El país que amanece y renueva esperanzas El país productivo, el futuro que avanza Sin duda es que la 711 tiene muchas cosas para aportar. Yo creo que es un sector donde podemos trabajar de igual a igual todos los compañeros. En todos los ámbitos, ya sea en tu barrio, ya sea en tu departamento, en la sede central, en los centros de estudio y todo eso se ha escuchado en la 711. La dirección nacional, creo que en la 711 tenemos esas fuerzas y esas ganas de seguir trabajando y seguir aportando para el Frente Amplio. Sabemos que el Frente Amplio es la herramienta que tiene Uruguay para seguir avanzando, para seguir en ese país que todos queremos y la gente de esa tiene mucho para hacer. Creo que las oportunidades se las dan a todos, ya sea adulto mayor, ya sean jóvenes y esa simbiosis entre todos nosotros hace que el sector poder producir, poder trabajar para seguir adelante es importantísima. Lo digo un poco como joven, ya no tan joven, siempre me abrieron las puertas para escucharme, para aportar, para militar, para divertirte y para seguir cambiando y seguir aportando en ese Uruguay que queremos, en el mejor Uruguay que es el que queremos todas y todos.